Divertido Cerquita, cerquita Y pues decirle por ahí que tengan listas las cámaras Porque hoy va a pasar algo muy importante Vamos a tener una sorpresa ahí De que no se las digo porque va a dejar de ser sorpresa Así que listas las cámaras porque se viene algo muy bonito Algo muy importante, algo pues que... Pues ni se lo van a esperar, ya van a ver Pasen por acá, acérquense para que puedan hacer las mejores tomas ahí Igual, llegue a la jefa y que llamen las viejitas que vengan para acá Bichas mías, no apúrense Estamos en confianza a usted y... ¿Verdad? Y no todo el mundo, un medio llamo Porque las muchachas nos escucharon Que andaban por allá por el mail Decirles de que ahorita pues se viene algo muy importante Una sorpresa Y pues... Ya van a ver que se trata de algo muy bonito De algo muy especial Así que... Grigito Tardes románticas con Grupo FN Así es, Tardes románticas Así es como lo digo, René Veo una sorpresa por ahí, ¿verdad? Ya lo sabrán, ya lo sabrán Pero decíles de que está... Chulada Está un día de hermosa Así de que de esta hora de la tarde Nos arrancamos con Tardes románticas Tardes románticas Eso Oiga No sé qué de mí tú pierdes Sal got share No sé qué de mí te intentes Sin mí no estarás No sé qué de mí me chingó No sé qué de mí me ha ido No sé qué de mí me ha ido No sé qué de mí me está Yo no sé qué de mí me ha ido No quiero no lo sacas No hay más de mi voz Por eso quiero decirme Otra vez esta canción Lo que es verdad yo siento Por ti en mi corazón ¡Oye! 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 Lo que estoy queriendo Es el hombre más feliz ¡Oye! 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 Recibe esta casa roja Con ella espero confesarte Que soy locamente enamorado Sí, enamorado ¡Oye! 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 y Dalí con un corazón y con mucho amor. Quiero creer si es mi alma y me va a repetir el beso y me va a repetir la mano chiquilla, bonita, hermosa, mi gente cuando te quiera. Quiero creer si es mi novia regalaré que te pongas en mi Dios en febrero y marzo y me voy a conquistarte Sí, sí, sí Me dejaron con la boca abierta ¿Es un buen partido el muchacho o no? Pues está por verse Está por buen camino Pues sí, en el camino se va a ver, ¿verdad? Sí, cerraron las caras Pues claro, porque Bueno, entonces De parte del grupo FNL Dicimos acompañar al muchacho Que tenía una sorpresa para Sofía Así que Ahora entiendo por qué Si llega la onda de la mañana Sí, mire No sabía yo Con secreto es que bueno Como dicen ustedes, en el camino se van No, pues se van dando las cosas Así que ahora Entra pues Los muchachones a tocar así Fuerte Y nosotros a bailar Eso Vamos Así que en este momento A las muchachonas por ahí Decirles de que ahorita Está libre Griguito Y está libre Gavino El baterillista Ah, bueno Porque Van a dejar sus instrumentos Y vamos a deleitarnos ahorita Con estas Bonitas canciones ahí De Catalino Sus tres amigos Así de que A bailar se ha dicho Eso es Regresamos La única sí Fim Fim Fim